El pasado jueves Ayuso se subía a la ola en cel negacionista de las violencias machistas. Para ello prometía un nuevo centro de crisis para hombres víctimas de violencia sexual. Les anunció una medida especialmente dirigida a ellos. Vamos a abrir el primer centro de atención integral especializado para hombres víctimas de violencia sexual. Un nuevo chiringuito que costará 700.000 euros y que atenderá a una media de... ¿Un hombre al mes? Profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho trabajarán allí por su... Ayuso decía que tienen cifras de que este tipo de violencia va en aumento, pero no dio ni un solo número. Lo que sí sabemos es que, según los datos oficiales y contrastables, 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres. Y que el 95% de los violadores son hombres. Mezclando violencias, Ayuso hacía alusión a la violencia sexual que sufren los menores, causada por hombres en su mayoría. En Madrid ya hay un centro para la infancia, el Ciasi. Un centro que lleva sufriendo años de recortes presupuestarios y tiene lista de espera de hasta 6 meses, según los datos aportados por el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué la presidenta no destina este dinero a reforzar este centro? No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Mientras que Ayuso se centra en lo que sufren los pobres hombres, desprotege a las mujeres víctimas de violencia machista. Otro año más. Y tal y como publicamos hoy, la Comunidad de Madrid deniega becas comedor a madres víctimas de violencia de género con sentencia firme. Isabel, ¿qué es lo que pretendes con tu nuevo chiringuito solo para hombres? ¿No será que le estás creando un nuevo puesto a Toni Canto?